Música Hace un tiempo se hizo eco la noticia que los servidores de Capcom habían sufrido un hackeo masivo Estos hackers obtuvieron no solo los datos personales de muchas de las personas que trabajaban ahí Sino cuentas, contraseñas, direcciones y otros detalles delicados Además, entre la información, había código fuente de juegos clásicos e información sobre muchísimos juegos por venir que Capcom estaba desarrollando Cada día se libera nueva información, incluso con juegos planeados hasta 2024 Así de grandes eran los planes de Capcom y así de grande fue el hackeo Los hackers exigieron millones de dólares en bitcoins para devolver la información y no hacerla pública Y Capcom, ni corto ni perezoso, no le dio pelota Por ende, estos malandrines han empezado a liberar toneladas de información sobre los futuros planes de la compañía Encontrándonos varias sorpresas como Nimusha New York El regreso de una franquicia que vengo esperando desde hace eones O un remake de Final Fight Pasando por la obvia sobreexplotación a Resident Evil Con 5 títulos más en desarrollo además de Resident Evil 8 O el ya más que obvio Street Fighter 6 En cuanto a lo que nos ocupa, Mega Man se ha revelado la existencia de un juego llamado Rockman Match O también podría traducirse como Rockman Battle Un juego que técnicamente estaba destinado para el 2022 Una buena y una mala noticia La filtración de Rockman Match es algo más malo que bueno Y no, no lo digo porque uno espera un anuncio oficial a lo grande Y no enterarse por una noticia de un portal de videojuegos o en Twitter Lo bueno es que es un nuevo juego de Mega Man Viva, la franquicia no volvió a morir Yuppie Si bien es cierto que hay mucha información que todavía no ha sido revelada Y que podrían saltar nuevos títulos con el correr del tiempo Hasta ahora no hay ningún indicio de un Mega Man X9 Un ZX3 Y no sabemos a ciencia cierta si este Rockman Match Se refiere a un nuevo spin-off o a Mega Man 12 Lo cual es un maldazo de agua fría para todos los que rogamos Que el próximo título fuera X9 Y no, no parece haber información del tema Otra cosa curiosa es el margen de salida del título 2022 O sea 4 años entre Mega Man 11 del 2018 y esto ¿Cuántos años te puedes llevar a hacer un juego de Mega Man? Entre la onceava entrega y este Rockman Match Capcom se manda como 10 juegos triple A de Resident Evil Dios, como se notan las prioridades acá ¿Match Battle? Acá entro en el terreno de una especulación total basándome solamente en un nombre Pero hace mucho cuando se filtró Resident Evil Village Todo el mundo decía que no había forma que ese fuera el nombre real del título Y al final así fue Tomando eso como base Podríamos decir que el nombre real o algo por el estilo según su traducción Es Match o Battle ¿Acaso estaríamos ante un juego de pelea de la franquicia como Power of Fighters? ¿Un Battle Royale? ¿Un MOBA? ¿Un Looter Cooperativo? ¿Con ese nombre? Las posibilidades son infinitas Quizás se trate de una nueva saga fuera del Mega Man clásico Un ejemplo es Legends Que en Japón es Rockman Dash Así que una nueva saga llamada Rockman Match Podría ser lo que esté detrás de todo esto Como último dato Los rumores afirman que Rockman Match tenía ventas previstas por 2 millones de copias Lo cual pondría a este título como el más ambicioso de toda la franquicia Ya que la última entrega Mega Man 11 Logró hasta ahora 1.3 millones de copias Y el juego más vendido es Mega Man 2 Con 1.51 millones Para que desde Capcom tuvieran la esperanza De que se convierta en el título más vendido en 30 años Significa que la fe en Rockman Match es tremenda Esto no es más que un rumor Pero de ser cierto ¿Acaso podríamos estar ante el Mega Man definitivo? Otra posible Legacy Collection Esto es un poco ajeno al tema Pero lo leí en un post de Rockman Corner en Twitter Supuestamente también se filtró todo el código fuente del juego de Midsaventures o Trombón Ya saben, el juego de la Fosa Tron perteneciente a la saga Legends Y esto significa que el código estaba siendo usado por Capcom Al momento de ser robado No se sabe para qué Pero abre las puertas a una posible Legacy Collection de Legends Es solo una gran suposición Pero hey, parece ser que la especulación es lo único que tenemos hasta 2022 Tengo que admitir que esta filtración no me generó el hype que esperaba tratando de hacer un nuevo juego de Mega Man Quizás porque no es el X9 Porque su ventana de lanzamiento es todavía muy lejana O quizás lo de Match en el título no me da confianza Bueno, al menos la franquicia no murió otra vez Solo tiene periodos de hibernación de muchos años Bueno, eso sería todo por ahora Pero vos, ¿qué opinas de todo esto? ¿Te emociona que haya al menos algún desarrollo? Si te gustó este video, compártelo y déjame un like Suscríbete si aún no lo has hecho Para no perderte futuros videos de Mega Man y Yu-Gi-Oh Soy Zero Misión completada 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 ¡Gracias!